Cuentan las historias que el rey persa Jerjes, en su camino por Anatolia, se encontró con un sicomoro de gran belleza. Un árbol grande e imponente al cual mandó decorar con oro y piedras preciosas, dejando a uno de sus soldados de élite para custodiarlo. Con el tiempo, mandó erigir un templo en aquel lugar para que los sacerdotes se encargasen del árbol. Ante esto surge una duda básica. ¿A qué le rezaban los persas? El pueblo que rezaba a los árboles. La religión principal del imperio persa era el zoroastrismo. Una creencia que tiene como profeta a Zoroastro y como único creador a Aura Mazda. Para esta religión, la naturaleza es algo esencial que había que proteger y venerar. En este sentido, las fuentes clásicas hablan de que los persas adoraban a sus dioses al aire libre. También se recogen narraciones sobre un árbol bañado en oro bajo el que se celebraban audiencias. Entre los restos arqueológicos persas, encontramos sellos de la época en los que se ve a Jerjes dando ofrendas a un árbol. Algo parecido aparece en los relieves de Persépolis. Pero entonces, ¿por qué Jerjes protegió aquel árbol? Hay dos hipótesis. La primera de ellas habla de que la protección de aquel árbol no fue por creencias religiosas, sino como una forma de promover la agricultura de la región. Una acción simbólica para resaltar la importancia de los cultivos. La otra teoría sostiene que fue por motivos religiosos. La religión zoroastriana, tan influenciada por los antiguos chamanes iranios, consideraba que las plantas tenían alma y eran objeto de culto. Por lo tanto, Jerjes quiso venerar aquel precioso árbol llenándolo de ofrendas y protegiéndolo. ¿Y tú por qué crees que Jerjes se tomó tantas molestias por aquel árbol? ¿Por motivos religiosos o por promover la agricultura? Déjalo en comentarios.